Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda aberta en la tipiés Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en tu vida muriendo Y entre lágrimas sus pasajes más horrendos de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi estío Que tía fueron tus manos tu voz Como luciérnaga llegó, tu luz iluminó las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas sufriendo los pasajes más horrendos de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz